Los casos más de contagios se necesitan para que finalmente el gobierno acepte que nos encontramos en una tercera ola de contagios. Si bien se ha reducido la cantidad de personas fallecidas, lo cual es una gran noticia, sin dejar de lamentar, por supuesto, el hecho de que haya una sola persona muerta por COVID-19, tenemos mucho que agradecer al hecho de que ya estemos vacunados, por supuesto, pero también al hecho de que esta variante a la que nos estamos enfrentando, al parecer, tiene otras características de contagios, sin que eso signifique que no tengamos que tener cuidado. Le damos nuevamente la bienvenida al doctor José González, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Miami. Gracias por estar aquí el día de hoy, doctor. Por las características de nuestro país, por la cantidad de contagios y por la manera en la que venimos enfrentando, ¿Usted considera que ya debería declararse que nos encontramos en una tercera ola en nuestro país o hay que esperar? Bueno, yo creo que si es que no estamos todavía en una tercera ola, el riesgo de que esto se produzca de forma inminente en los próximos días es real. Así que me parece que al momento tenemos que tomar todas las precauciones necesarias para enfrentar esta cantidad de casos que se tiene como algo que va tal vez sobrepasar, podría sobrepasar el sistema de salud hospitalario. Hay que tener en cuenta que esta variante se transmite de una manera muy alta, es muy transmisible a nivel de la comunidad y a pesar de que se ha asociado con casos menos severos, todavía podríamos experimentar un aumento de las hospitalizaciones y también de los desenlaces fatales a nivel del Perú. Ok, hay algo importante, cada ola nos ha encontrado en momentos diferentes, la segunda ola fue la más agresiva, hoy en una tercera ola tenemos en paralelo un buen ritmo de vacunación. ¿Cuál sería la recomendación en todo caso, doctor, para seguir enfrentando esta o cualquier ola que pueda venir, tomando en cuenta las variaciones de este virus? Sí, definitivamente la vacunación se presenta como una de las medidas más eficaces para evitar los contagios y el desarrollo de enfermedad severa y mortalidad. Definitivamente el porcentaje de vacunación está ocurriendo de una manera muy adecuada, pero tenemos que acelerarlo muchísimo más. Así que exista la invocación a las personas que no se han vacunado a que lo hagan lo más pronto posible. Y si las personas ya se vacunaron y son candidatas a la vacuna de refuerzo, por favor también hacerlo inmediatamente. Sabemos que... Perdón. Sí, sí, le iba a preguntar, doctor, ¿qué tan preparado tendría que estar nuestro sistema de salud? Porque si bien como usted lo ha mencionado, esta variante está asociada a casos más leves, eso no significa que eventualmente una persona vaya a llegar a UCI. Y ya el ministro ha dicho que al menos aquí en Lima el 75% de las camas se encuentran ocupadas, sin tomar en cuenta lo que está pasando también en otras regiones de nuestro país, en donde quizás las condiciones no son las mejores. Sí, lamentablemente no tenemos al momento todos los recursos necesarios para enfrentar una tercera ola en Perú. Yo creo que el suministro de oxígeno todavía es incipiente en todas las regiones de Perú, sobre todo alejadas de la ciudad, de la capital, que es Lima. Pero también hay que recordar algo muy importante. Al momento no tenemos medicamentos antivirales para coronavirus en Perú. A pesar de que existe la disponibilidad de estos medicamentos en países del primer mundo y también en América Latina, en Perú todavía no se han hecho las gestiones para que estos medicamentos puedan ingresar. Así que las personas que tienen síntomas leves y que son de alto riesgo, en este momento no tenemos un medicamento específico para coronavirus para evitar que estas personas se compliquen. Así que es algo que deberíamos trabajar con el gobierno central. Claro, los tratamientos que se hacen son de los síntomas y a la espera que finalmente el virus evolucione y salga de nuestro cuerpo. No hay una medicina en nuestro país, a pesar de que ya hay muchas investigaciones en el extranjero que están aprobando esto. Ojalá, ¿no? Que sea pronto. Lo que preocupa también, doctor, es de lo que se habla en los últimos días. Esta doble infección por COVID y por gripe a la que han denominado flurona. ¿Cómo reaccionamos frente a esto? ¿Es de preocupación? ¿Complicaría muchísimo más la contención pandémica? Posiblemente hay un impacto a nivel de las hospitalizaciones, pero también hay que recordar que no es un fenómeno nuevo o un fenómeno aislado. Esto también se ha presentado en la primera y segunda ola aquí en Estados Unidos y en todo el mundo. La coinfección o infección simultánea por dos vivos respiratorios es un fenómeno común que se presenta tanto en población adulta como en población pediátrica. Si tenemos que repasar algunos datos, los casos descritos en Israel y en España fueron de presentación leve y la mayoría de ellos se han recuperado por completo. Así que al momento no podemos decir que esta coinfección o infección simultánea vaya a tener implicancias negativas en la salud de la población. Pero dicho sea de paso, existe vacuna también para prevenir influenza. Así que a todas las personas la invocación para que se vacunen. Ahora, doctor, si es importante señalar esto, no es un virus nuevo, es una doble infección que hay personas que tienen muy mala suerte, que les da coronavirus, que les da COVID y que también les da la influenza al mismo tiempo. Ahora, doctor, ya podríamos vacunarnos contra la influenza, es decir, no hay que esperar a que pase el efecto de la vacuna de COVID-19. Ya una persona podría acudir a un centro de salud donde estén ofreciendo esta vacuna para inmunizarse contra la influenza. Exacto, la vacuna de coronavirus y la influenza se podrían incluso colocar al mismo tiempo, el mismo día. No habría que esperar para nada para colocarse estas vacunas. Así que a toda la población es completamente segura la administración simultánea de estas dos vacunas, así que háganlo lo más pronto posible. Bueno, no descuidar entonces los calendarios de otro tipo de vacunas, ¿no? Nos hemos enfocado en el COVID, pero esto no puede descuidarse. Agradecerle, doctor González, por haber estado esta mañana bastante clara su intervención. A seguir manteniendo los cuidados que nos van acompañando hace ya dos años. Gracias, doctor. Feliz año para usted.